y sean todos bienvenidos a un vídeo más de bloodborne en el cual en este vídeo en esta ocasión vamos a entablar la forma más fácil de cómo conseguir la racuyo un arma de destreza propia de el jefazo lady maría de la torre astral en el dlc obviamente y bueno si recuerdan esta arma está custodiada por dos tiburones bueno si lo podemos decir así dos tiburones que están custodiando la en un pozo entonces es una de las armas más difíciles de conseguir solamente por estos dos enemigos pero hoy vamos a entablar la forma más fácil de conseguir esta arma lo primero que vamos a necesitar es un ítem que se puede encontrar en varios lugares del juego aunque en realidad el dropeo más alto o de más cantidad es este que encontramos en mensis en la pesadilla de mensis justamente entrando aquí al castillo donde están estas arañas gigantescas este drop rate no tiene pierde ya que está aquí justo de frente y nos va a dropear seis espadas de hueso de chamán que son las que vamos a necesitar después de esto podemos bueno podemos intentar conseguirlo también este ítem pues básicamente farmeándolo del chupa cerebros que se encuentra al lado de la clínica de yosef casi es que lo quieren intentar tiene un cinco por ciento de pues dropeo de este ítem ya les digo que es muy difícil farmear celo a este señor pero bueno está disponible también se lo quieren hacer así otro lugar donde lo podemos encontrar es que después de conseguir el cáliz de tu mero inferior se va a desbloquear en la tienda de lucidez de los mensajeros en ya saben el sueño del cazador o sea que no todo está perdido si es que les cuesta un poco pues utilizar esta esta arma o esta espada o este ítem no lo sé porque créanme que es un poquillo difícil atinarlo ya que los enemigos pues bueno en el caso de estos tiburones pegan muchísimo dan mucho miedo y si le vamos a pegar con esta arma pues tiene que ser con un contacto cercano así que hay que tener mucho cuidado con esta en esta aplicación ya que pues como les digo si no lo hacemos bien este señorito nos va a meter un golpecito y nos va a mandar a pues soñar muy alegremente y esto va a ser que pues nos gastemos nuestros espadas de chamán o entonces hay que tener cuidado con eso aquí como observamos bueno primero hay que intentar bajarle la mitad de la vida que ya saben es la reglamentaria para que este señor pues se retraiga y empieza a caer el otro pues su novio no en ese aspecto hay justo ahí va a ser como una especie de animación como de retroceso como para irse hacia pues hacia el otro sujeto en realidad y ahí es cuando debemos de encajarle la espada de ahí en más solamente queda estar observando obviamente nuestro personaje probablemente o sea nuestro tiburón aliado probablemente vaya a morir porque lo dejamos a mitad de la vida pero aún así le va a hacer muchísimo daño a este señor va a ser una gran ayuda pero recuerden solamente dura 15 segundos así que por eso les recomiendo venir con varias espadas de chamán porque como están viendo aquí este se me pasó el timing pero afortunadamente traía mucho daño y lo pudimos matar y es la forma más fácil de conseguir la espada o la racuyo de lady maría y bueno con esto damos por concluido el vídeo del día de hoy yo sé es un vídeo cortito literal de unos tres minutos nada más pero con esto bueno el truco es también así es así de sencillo es fácil en realidad bueno más que un truco es una mecánica que hay dentro del juego y que es posible gracias a este ítem que yo supongo que muy pocas personas utilizamos así que bueno si conocías ya este truco o si directamente es tu primera vez viendo este tipo de vídeos como los cuales traemos aquí al canal pues agradecería mucho que me lo comentaras en la caja de comentarios donde pues intentaré responder todos y cada uno de sus comentarios y sus dudas obviamente sin nada más muchachos por el momento me gustaría despedirme de ustedes agradeciéndoles que pues bueno muchísimas gracias por la paciencia el tiempo y obviamente pues la confianza que le tienen al canal debido a que pues bueno estamos tardando un poco más de lo pensado en traer algún vídeo interesante pero se agradezco mucho que pues estén por ahí no gracias a ustedes 134 hasta este momento que están suscritos este canal vamos hacia adelante y pues esto apenas está comenzando muchísimas gracias por llegar hasta el final y como siempre hasta la próxima chao